Ayer informábamos, yo no estaba viendo la conferencia mañanera y solo llegó el reporte de que un hombre había llegado al presidente y más o menos lo comentamos. Ya después vi las imágenes, qué susto que un hombre pueda llegar hasta el presidente, nadie lo revisó, nadie le preguntó, ni sabían quién era, ni siquiera hoy todavía hay una explicación clara de por dónde entró ese hombre y cómo le hizo. Pero llega por la parte de atrás, estaba dando su exposición, el de Profeco. Y el presidente como siempre parado atrás de él a un lado de la pantalla y por atrás de la pantalla sale este hombre, joven, como si nada. Ya hasta que llega el presidente, se acercan los demás, una mujer y un hombre. Al hombre le dice el presidente, tranquilos, como los presidentes antes, ¿se acuerdan cuando decían? No le haga nada, no le haga nada, dejen lo que se exprese. Era una frase muy común de los presidentes, no le haga nada, se oía y ya sabíamos que el pobre que agarraban se lo llevaban de pajarito y allá afuera muchas veces les ponían una calentadita como nosotros decimos. Para que no volvieran a incurrir. ¿Te acuerdas? Pero era muy común la frase, no le haga nada. Sí. Y así se ve al presidente diciendo, tranquilos, como un hombre cualquiera llega hasta el presidente. ¿Qué tal si sus intenciones hubieran sido malignas, nefastas, nefandas? ¿Qué tal? Pero estaban pasando un reportaje, Manelic, en el que últimamente van por lo menos cinco personas que logran llegar hasta el presidente en diferentes lugares de la república. Que logran acercarse sin que nada ni nadie los detenga. No cuentan, Adela. ¿Por qué? Este llegó en el palacio. Ah, bueno, tienes razón. Este llegó en donde vive el presidente, en donde atiende y con el cubrebocas. Dicen que traía cubrebocas, traía la narizota por fuera, Alejandro. No, bueno, y le habló así a dos centímetros. Ayer se discutía mucho, bueno, más bien no se discutía, estaba la polémica de si no había sido un montaje, porque efectivamente es demasiado, fue demasiado sencillo llegar hasta ese punto cuando muchos reporteros estaban diciendo que es una monserga para entrar al salón tesorería para las mañaneras. Hay tres, bueno, para empezar tienes que registrarte con antelación, que te autoricen qué día. Y ya en el momento de que te toca entrar, creo que son tres filtros. Ahora, yo no entendería para qué fuera el montaje, ¿no? Es decir, tampoco fue algo que él estaba hablando atrás, no parecía como algo preparado ni nada por el estilo, porque no fue algo que publicitara él. Le vean, llega el agente y yo lo recibo. Estaban como cuchichando hasta después supimos. Pero lo increíble, como dices, es que con esa facilidad pudiera haber llegado, si todo es como sucedió en términos reales, es increíble que haya llegado hasta cinco centímetros de él. A ver, entonces lo que estás diciendo, yo tengo un amigo que organiza conciertos importantes y escogen a las muchachas guapas y a esas las dejan subir al escenario. En cierto momento las liberan o les dan chance de que brinquen y que lleguen hasta el escenario, pero las escogen, ¿eh? No, no a cualquiera. Ellos van viendo quién puede pasar. ¿Dices que a lo mejor se lo dejaron pasar? Sí. No. No, yo no. Esa es como una de las versiones que se manejaba ayer. No, pero es que es tan grande el Palacio Nacional que se puede entrar por diversas partes. Y una vez en el interior uno puede colarse a los patos centrales y de ahí entrar a donde sea. Pero Mario, si este hombre trae un arma. Pues sí, pero es el costo de haber prescindido de los servicios elementales del que tiene todo presidente, creyendo o dando a entender que eso era un lujo. No es un lujo. Los Pinos no era un lujo. Era lo contrario de un lujo. Era un lugar alejado de los lujos y totalmente asegurado y adaptado para la función presidencial. Y claro, mucho más seguro que el Palacio Nacional. Porque el presidente dijo eso que tú esgrimes, Mario, y lo manejó. Claro, él es un maestro para darle la vuelta a las cosas. Y dijo que pasaban porque ya no tenía esos elementos que no le dejaban pasar ni el aire y que costaban mucho dinero. Pero es que venimos de hace tres días, dos días, en donde le mentaron la madre al presidente. A cinco metros. Ahí estoy de acuerdo, como tú decías. No es lo mismo estar en la casa del presidente del Palacio Nacional que estar en un lugar público porque tú asumes que eres un ciudadano normal. Entonces, digamos, lo de las mentadas en el avión, lo que le digan, lo que le aplaudan, es, digamos, ahí sí hay que estar alerta porque estás conviviendo como cualquier hijo de vecino, valga la expresión. Pero aquí yo insisto, claro que el Palacio es inmenso y se puede escolar por donde quieras, pero ya el filtro para entrar directamente al Salón Tesorería, si no hay un filtro con arcos para que no lleves objetos de fuego o cualquier cosa que pudiera ser peligroso, entonces me parece que ahí hay un grave asunto de seguridad. Pero insisto, los periodistas dicen que tres filtros para llegar a tu asiento cuando ya te designaron que sí puedes entrar. Consta, mira, son el ejército, los guardias del Palacio y los que manejan ahí la gente que se sienta, los filtros que tienes que pasar, Dora. Sí, el Estado Mayor Presidencial tenía protocolos muy estrictos. Tenía marcaje en todos los accesos del Palacio Nacional, de los pinos, las vías, por aire, por tierra. Todo eso se tuvo que haber quedado. Lógicamente las personas que están a cargo de estos cuatro filtros, yo entendí ayer, incluyendo el ejército, la Guardia Nacional, su guardia, su escolta personal, porque la trae, pues tuvo que haber estado al pendiente y todas las entradas están perfectamente controladas. Lo que pues levanta o aumenta la sospecha de que fue perfectamente instrumentado y preparado. ¿Por qué? En desagravio a lo del día anterior, porque además surge en consecuencia, después de aquellos insultos y de aquella escena tan desagradable, porque una cosa es que no estés de acuerdo en algunas de las medidas o de las declaraciones, y otra muy distinta que se le falte así al respeto, no al señor presidente, a la institución que representa y que nos representa a todos. Se me hizo de lo más suene y de lo más bajo, inadecuado totalmente. Pero curiosamente, en desagravio de eso, violan, permean los cuatro filtros, logran llegar hasta él y él en una actitud nada temerosa, sino totalmente abierta, como siempre lo ha manifestado, que el pueblo lo cuida, ya vimos que no. Y en desagravio de eso, el pueblo puede llegar hasta su misma conferencia. Desafortunadamente, pues, se dio, insisto, inmediatamente después, y sí, yo también lo escuché en diferentes medios, lo que menciona Alejandro, que fue perfectamente instrumentado. Y si me voy a la referencia del Estado Mayor Presidencial y del control de acceso, siempre alrededor del presidente como lo tenían, pues suena lógico. Liliana. Bueno, pues, se nota aquí un grado enorme de vulnerabilidad, ¿no? Y fíjate que se vuelve algo muy preocupante y algo que yo creo que ya el presidente debería tomar más en cuenta, porque cada vez que nos vamos enterando de eventos en los que está, o por ejemplo este de la mañanera, vemos que se expone cada vez más. Se expone cada vez más por no usar el avión presidencial y pues por todo lo que ya ya mencionaron mis compañeros, ¿no? Pero pues creo que es momento, ¿no?, de revisar ya tanto sus guardias personales o las personas que estén al cuidado de su seguridad, porque yo creo que marcas pie a que otras personas que así como este hombre que fue a pedirle trabajo, que porque estuvo dos años en prisión injustamente y todo lo que tú quieras, sabes cuántas personas en una situación similar van a estar con las ganas o con el deseo de acudir, acercarse al presidente, y eso puede terminar en algo muy delicado. Ahorita, por fortuna, no pasó nada, pero yo creo que son ya esas luces que te están marcando que o tomas otras medidas o te expones a que de verdad sí suceda algo que sea de mucha importancia. Alejandro. Sí, efectivamente, yo creo que son llamadas de focos amarillos. Ayer salieron las encuestas nuevamente que ponen muy por lo alto al presidente de aceptación de que la gente lo aprueba como está como por el 60, 62, o sea que es bastante. Arriba, arriba, aquí lo tengo, arriba. 68, sí, ahorita te digo exactamente. Bueno, fíjate, casi 70%, pero el punto es que hay también muchos malquerientes y se han ido exacerbando los ánimos. Entonces, yo sí creo que por más que el presidente diga que el pueblo lo cuida ante una situación de emergencia, el pueblo no lo va a cuidar. Queda expuesto como, bueno, como cualquier persona. Entonces, yo sí creo que, yo sé que el presidente va a decir hasta el final de su sexenio, no, 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 pero yo creo que la gente cercana a él tendría que preocuparse por cuando menos ponerle una vigilancia cercana quizá muy, muy discreta, pero que estén muy águilas porque lo de las mentadas, eso te puede pasar en cualquier lugar, pero es la cercanía y que no hay los protocolos de seguridad para el presidente. Y independientemente de las buenas, de los buenos porcentajes de aceptación que tiene, que son muchos, hay ese 30%, digamos, que no lo quiere y no solamente no lo quiere, de ese 30% hay mucha gente que lo detesta. Mira, salieron las encuestas y sí, ahí se ve, pues lo mal que lo tratan algunos medios de comunicación, porque las encuestas, para entendernos rápidamente, 7 de cada 10 ciudadanos, vamos a darle esos porcentajes hacia arriba al presidente, 7 de cada 10 está con él, es un número muy alto, ojo, por eso me da risa algunos medios que dicen, 3 de cada 10 ciudadanos, ¿cómo dice? reniegan de su presidente, no, al revés, 7 de cada 10 personas está con él, ahí cabrían muchas hipótesis, a mí me gusta la que dice Ana María o la buenaga, sabemos de los mal, que se hicieron algunas cosas, pero todo lo perdonamos. Eso, ojo, eso es lo que pasa. La gente quiere al presidente, quiere la manera en cómo se comunica con él, le gusta lo que hace, cómo enfrenta quizá la oposición, a los difíciles, todo eso, pero ya cuando empiezas a revisar las encuestas y ves el ejercicio de gobierno, ahí yo creo que está 7 de 10 rubros, está reprobado. Es que es muy... Ay, perdón, termina, termina, perdón. La economía, la seguridad, entonces, hay que como separar, porque claro que él sigue contando con una gran, como que, digamos, la gente ve una cosa a la persona, a la figura presidencial, a él como persona, como gobernante, y otra es ya el ejercicio propiamente del gobierno. Claramente sí afecta a la opinión pública el hecho de que te beneficien. Aún sus más grandes adversarios, yo conozco varios, de repente encuentran que tienen en su cuenta 12 mil pesos más un día, que es la aportación que les da. Pues eso como que modera un poco el encono que le puedas tener al presidente. ¡Ah! ¡Claro! ¡Los suaviza! ¡Ah! ¡Los ablanda! ¡Los ablanda con dinero! Porque miren... Solo que seas muy rico, no te importa. Nadie es tan rico como para que no le importe el dinero. Pero es curioso, le preguntan a la gente por el presidente. Y como dice Alejandro, estoy con él, contesta la mayoría de las personas. Pero a esa misma persona le preguntan, ¿y cómo ve lo de las vacunas? Total desacuerdo. ¿Y cómo ve la economía? Muy mal. ¿Y cómo ve los políticos? Muy mal. Todo es negativo. Todo. Todo lo demás. Menos la opinión unipersonal. Sí, es la simpatía y sobre todo que cuando hacen las encuestas, por ejemplo, a mí me llama la atención que se hace una encuesta y paralelamente a la publicación de la encuesta aparece el anuncio de que todos los de mi primera beca o mi primera oportunidad les aumentan. Les aumentan el monto. Entonces... ¿Cómo, cómo? Sí, al mismo tiempo que publicaron la encuesta... Ayer se publicó la encuesta. Hoy, 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 hoy. Ayer se hizo, hoy se publicó. Ayer se publicó el anuncio de que los muchachos que reciben el apoyo económico del gobierno fue aumentado el monto de ese apoyo. Entonces, claro, la gente dice, pues es que por eso debemos estar con él, porque se aumentó el apoyo. Es lo que acaban de decir Mario, pero no los aumentan cada que sale una encuesta. No. Evidentemente, la gente no percibe que sea el Estado mexicano. Es el presidente López Obrador. Claro, porque genera... Aquí voy a repetir, porque es... Ahí sí, qué gachos, nachos. Héctor de Maulión platicó que su sobrina entró a una escuela. Un maestro que le tocó a la pobre muchacha de 15 años. Cuando vio su nombre dijo, ¡Ah! ¿De Maulión? ¿Es usted pariente? Pues sí, maestro. El otro devoto de la cuarta le cargó la pila a la pobre muchacha que qué tiene que ver con lo que escribe su tío. Exacto. Es como ser nieto de Victoriano Huerta. ¡Ah! O sea, ¿tú qué culpa tienes? Los descendientes de Cortés. Pero es el mejor ejemplo el que pones, porque exactamente estamos hablando de ese encono. Imagínate la pobre chavita de 15 años que seguramente ha de pensar que su tío... Como te ven a los 15 años, ¡Ah! Mi tío ya es un ruco, etcétera, ¿no? Está loco, es un excéntrico, tiene libros en su casa por todos lados, no sé. Pero, el problema es ese encono, ese encono que ves con un profesor que tendría que ser total y absolutamente tolerante por todos lados porque es un profesor, no se da. Entonces, lleva eso a un exceso o a un... ¿Exacerbar? ¿Exacerbar? Exacerbar, sí, exacerbar el asunto que alguien pudiera atentar con el presidente. Si se da ese tipo de encono a nivel tan micro... micro...